Bien, ya habíamos empezado el estudio de las sociedades mercantiles y establecíamos las diferencias entre la asociación civil, la sociedad civil y la sociedad mercantil. También otros códigos civiles de los diferentes estados de la República Mexicana establecen un tercer concepto, el caso de las fundaciones, que a grandes rasgos se define de la siguiente manera. Es una persona moral que se constituye mediante declaración unilateral de voluntad de una o varias personas físicas o morales, que tiene por objeto afectar determinados bienes de propiedad particular con el fin de desarrollar actividades de asistencia social, científicas, culturales o deportivas, sin ánimo de lucro. Ahora, ya yéndonos a las sociedades mercantiles en particular, vamos a estudiar a cada una de ellas para establecer también sus diferencias. Veremos el estudio, pues, de la sociedad de nombre colectivo, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. Cuando terminemos el estudio de todas estas sociedades que establece la ley general de sociedades mercantiles, podremos identificarlas, diferenciarlas plenamente. Y el sexenio pasado, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se agregó la sociedad por acciones simplificada. Y además hay que mencionar que también tenemos a la sociedad cooperativa, que se rige por su propia ley, la sociedad general de sociedades cooperativas. Entonces, la de más reciente creación es la sociedad por acciones simplificada, que estábamos acostumbrados que una sociedad era de dos o más personas. Sin embargo, al crearse esta nueva sociedad, nos establece el artículo 260 la posibilidad de que una sociedad por acciones simplificada se constituya con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. Entonces, esta sociedad, como su nombre lo indica, trata de hacer más simples los requisitos de tal manera que una o varias personas puedan constituir este tipo de sociedad, incluso de manera rápida y a través de internet. Pero eso lo veremos más adelante, nada más ahí estamos enumerando rápidamente los tipos de sociedades mercantiles que tenemos. Algo muy importante es a quienes reconoce la ley general de sociedades mercantiles personalidad jurídica. Según el artículo 2 de la ley mencionada, se reconoce personalidad jurídica a aquellas sociedades mercantiles inscritas en el registro público de comercio. Esas serían denominadas sociedades regulares porque donde regularmente se ponen de acuerdo los socios, acuden con el notario público para que éste redacte el acta constitutiva que le dará creación, que le dará vida jurídica precisamente a la sociedad mercantil. Y además, esa acta se tendrá que inscribir en el registro público de comercio. Y sigue mencionando este artículo que salvo el caso previsto en el artículo siguiente, es decir, en el 3 que ahorita vamos a analizar, no podrán declararse nulas las sociedades inscritas en el registro público de comercio. Entonces, como cumplieron con todos los requisitos establecidos en la ley, salvo el caso previsto que mencionaremos del artículo 3, estas son sociedades regulares. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo protege la ley? ¿Cómo piensa el legislador proteger a aquellas supuestas empresas que no cumplieron con estos requisitos? A lo mejor se les pasó precisamente inscribirse en el registro público de comercio, pero sin embargo, sí se están exteriorizando como tales, es decir, como sociedades mercantiles frente a terceros, celebrando distintos actos jurídicos con, por ejemplo, proveedores, con clientes, prestando servicios, bienes a esos clientes. ¿Cómo los vamos a proteger? Bueno, para eso continúa ese mismo artículo señalando lo siguiente. Las sociedades no inscritas en el registro público de comercio que se hayan exteriorizado como tales, es decir, como sociedades mercantiles frente a terceros, consten o no en escritura pública tendrán personalidad jurídica, nada más que serán sociedades irregulares, como lo señala la misma ley. ¿Por qué irregulares? ¿Por qué esa diferencia con las anteriores? Porque a estas algo les pudo haber faltado, a lo mejor no fueron ni siquiera con el notario, muchísimo menos al registro público de comercio, porque para ello es necesario presentar el acta constitutiva o escritura pública, que es la que se va a inscribir. Recuerden que el registro público de comercio, al igual que el registro público de la propiedad, tiene la finalidad de dar publicidad, que se enteren los terceros de esos actos jurídicos que pueden ser en el caso del registro público de la propiedad, el cambio de propietario, el hecho de que ciertos bienes estén embargados a nombre de determinada persona, etc. Y en el caso del registro público de comercio, pues que una sociedad ha sido creada, y quiénes son sus socios, cuál es el objeto, etc. Entonces es darle publicidad a esos terceros, que pueden ser futuros clientes, que pueden ser proveedores, etc. Entonces estas sociedades irregulares, porque así las establece tanto la ley como la doctrina, no cumplieron con alguno de los requisitos. Sin embargo, también se les reconoce personalidad jurídica. Y ustedes me dirán, bueno, entonces es la misma circunstancia. Si el de una sociedad irregular gasta menos, porque no le va a pagar al notario público, y tampoco va a acudir y hacer el pago correspondiente para que se inscriba la escritura pública en el registro público de comercio, pues convendría más ser una sociedad irregular, porque va a tener menos gastos. Y si ustedes me alegan eso, hasta ahorita sería cierto. Pero la ley le reconoce personalidad jurídica, no por favorecer a esa sociedad mercantil, sino por proteger a esos terceros que pueden realizar ciertos actos jurídicos con ellos, volviendo a los proveedores, a los clientes. Entonces es por protegerlos a ellos, no por beneficiar a estas sociedades irregulares. Tan es así, que a pesar de que le reconoce personalidad jurídica, también en el mismo artículo nos señala que las relaciones internas de las sociedades irregulares se regirán por el contrato social respectivo. Y en su defecto, por las disposiciones generales y por las especiales de esta ley. Es decir, si se constituyeron, por ejemplo, como una sociedad anónima, bueno, se le aplicará las reglas especiales relativas a este tipo de sociedad. Entonces, las relaciones internas, pues, de estas sociedades irregulares se van a regir por el contrato social respectivo. Es decir, si apuntaron en un cuaderno quiénes son los socios, quién va a ser el órgano de administración, el de vigilancia, etcétera, pues eso va a ser válido para regirse por esas reglas. Y además se les van a aplicar las reglas generales de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las especiales o particulares, dependiendo del tipo de sociedad de que se trate. Pero además, los que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad irregular, ahí sí, los representantes o mandatarios de una sociedad irregular no pueden lavarse las manos. Sino que si realizan actos jurídicos van a responder del cumplimiento de ellos frente a terceros de manera subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubieran incurrido cuando los terceros resultaren perjudicados. Y vamos a explicar estos tres tipos de responsabilidad. Subsidiaria significa que si bien, vamos a suponer que es una lavandería la que se constituyó como sociedad mercantil, bueno, esta lavandería va a prestar ese servicio, va a haber clientes, va a haber proveedores, es decir, se están celebrando actos jurídicos con esos terceros. Los que sean representantes o mandatarios de esta sociedad irregular pueden llegar a responder hasta con su propio patrimonio. Entonces se debe de tener cuidado, en eso consiste la responsabilidad ilimitada. Pero también hay una responsabilidad subsidiaria, ¿a qué se refiere esta? Que se va a responder primeramente con el patrimonio de la sociedad. Y si no alcanza a cubrirse las obligaciones contraídas, pues entonces ya se acudirá con el patrimonio de los representantes o mandatarios de esta sociedad irregular. Subsidiaria es por decirlo así, si quieren más sencillo, secundaria. Primero se responde de las obligaciones con el patrimonio de la sociedad y después te podrás ir con el patrimonio porque es ilimitada de los representantes o mandatarios de esta sociedad irregular. Y la responsabilidad solidaria, ya lo hemos visto en otros videos, acuérdense que es cuando se tiene varios deudores en este caso, que es la sociedad irregular y él o los representantes o mandatarios de esta, y a cualquiera de ellos se puede exigir el monto total de las obligaciones. Entonces ahí tenemos el tipo de responsabilidad, por eso siempre es mejor tener una sociedad regular que una sociedad irregular. Ahora, ¿qué pasa con los socios? Los socios no culpables de la irregularidad podrán exigir daños y perjuicios a los culpables y a los que actuaren como representantes o mandatarios de la sociedad irregular. Ahí no se pueden escapar pues nunca los representantes o mandatarios de una sociedad irregular porque le van a responder no solamente a los terceros con los que celebren actos jurídicos, sino además también a los socios no culpables de la irregularidad.